¿Por qué te portas así? Después de tanto tiempo ¿Cómo es posible que no? ¿Te acuerdas de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente Muy dentro morías Por sacar del fondo de tu piel Besos que me debías ¿De qué te vale fingir Si tu cuerpo no miente? Sé que vuelvo a sentir Ese dolor de siempre Porque en tus ojos pude ver El fuego que en mi pecho ardía Si te toco puedo imaginarme lo que pasaría Si tú te atreves Te daría razones para devolverme Esa boca que fue mía Y piel con piel a la medida No va a bajar los balones con vida Si te atreves a tenerte Mi nombre te recorrería el cuerpo entero Para siempre Y hoy cantamos frente a frente Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Tu olor se queda en mí Como fuego en la hoguera Consume hasta sentir Lo que de mí desea Lo que pasa aquí entre tú y yo Va más allá del tiempo Yo sé de tu voz para que te tenga Como quiero Si tú te atreves Te daría razones para devolverme Esa boca que fue mía Y piel con piel a la medida No va a bajar la luna escondida Si te atreves a tenerme Mi nombre te recorrería el cuerpo entero Para siempre Y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseñará a quererte Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves ¡Aten, Aten, Aten, Dios! Tu piel me enseñará a quererte Que tu olor se queda en mí Si tú te atreves Dame sentir que aún recuerda La noche es tu pasión que ayer viví Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves Mi vida, mi corazón te entregaría ¡Uy! Si tú te atreves ¡Chúbelo pa' que tú veas! Que vienen los metales y el mato ¡Oye, en serio! ¿Quién toda la que es? Si tú te atreves ¡Ganiela Dacu! ¡Y Tito Daniel! ¡Voy! Si tú te atreves ¡Chula!